Queremos en el día de hoy informarles que como responsables de la salud del pueblo panameño hemos tomado la decisión después de analizar cómo se están manejando las cifras en la pandemia a el mantenimiento en el ascenso de los nuevos casos positivos. El gobierno nacional ha decidido implementar una cuarentena total los días sábado además de lo que ya estaba establecido el día domingo. Por lo tanto, el toque de queda de lunes a viernes se mantiene a las 7 de la noche lo cual estaremos reforzando con las autoridades correspondientes y con todo el equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta. Por lo tanto, el toque de queda o la cuarentena total para fin de semana comenzará desde el viernes venidero a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del lunes siguiente. Además, hemos tomado la decisión de escalonar el ingreso a los diferentes puestos laborales por ejemplo, la empresa privada tendrá para ingresar a su hora de trabajo, a su lugar de trabajo hasta las 8 de la mañana. Las oficinas gubernamentales, excepto Ministerio de Salud, Fuerza de Tarea Conjunta y otras instituciones que por obligación y responsabilidad ya tengan horarios fijos entrarán a las 9 de la mañana. Esto provocará que la salida de la empresa privada se esté dando entre 3 y 4 de la tarde. Y la salida de la gran mayoría de los trabajadores en las instituciones públicas deberán estar saliendo a las 5 de la tarde. Esto con el objetivo de disminuir las aglomeraciones en los diferentes medios de transporte colectivo.